Bien, vámonos de inmediato, de inmediato con la sexteta, Oklahoma en la NBA a ganar, Atalanta también en la NBA a más de los 225 puntos que está en el total, San José a más en la NHL, Orlando en la NBA a ganar, Calgary en la NHL a ganar, Dallas en la NHL también a ganar, vámonos con la cuarteta, Oklahoma en la NBA a ganar, Atalanta a más, San José a más en la NHL, Orlando a ganar, la tripleta, Atalanta a más, San José a más en la NHL, Orlando a ganar, el Palé, Calgary, los Calgary Flames en la NHL a ganar, Dallas a ganar, el directo, el Moneymaker, Oklahoma en la NBA a ganar, la dama, la dama de los guruses, Toronto en la NHL a ganar, así que eso es lo que más nos gusta en la jornada de hoy, recuerden que todo esto lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, arroba Pio Deportes, Pio Deportes en Facebook, Pio Deportes en Instagram y el hashtag Los Gurus, es un placer haber estado con todos ustedes, será pues hasta mañana, con la gracia de Dios, bye bye. ¡Suscríbete al canal!